¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Hasta el momento, son tres recién nacidos que han perdido la vida porque no llegaron a tiempo a atenderse a su centro de salud. Las protestas en nuestro país continúan y han ocasionado la muerte indirecta de por lo menos 10 personas. La SUTRAN señala que son 85 puntos de la red de la vía nacional de tránsito interrumpido por las manifestaciones. Son nueve regiones afectadas, 20 vías nacionales con bloqueos. Esto dificulta el traslado del personal de medicamentos, de insumos médicos, de pacientes y pone en peligro la salud pública del país. Los pacientes necesitan recibir sus tratamientos médicos porque si no lo hacen, pueden llegar a complicar su estado de salud y fallecer. Hacemos un llamado a las autoridades, colegios profesionales, instituciones públicas y privadas, para tomar acciones inmediatas que garanticen el traslado y abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Así mismo, pedimos que se asegure el bienestar del personal de salud entre los que se encuentran los químicos farmacéuticos.